En esta ocasión, en la ya conocida sección de la entrevista de este podcast, contamos con Flaming Llama Games, creadores de Together, Project Indigos. Lanzado el pasado, 23 de noviembre, ganador del premio a Mejor Arte en los premios PlayStation Talents de 2018. Para hablarles sobre el juego, incluyendo su desarrollo, lanzamiento y demás cuestiones, contamos con Albert Serra, Carlos Covillán y Julio del Nuevo, productores y responsables de marketing y artista y lead artist, respectivamente. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Es la primera entrevista en la que contamos con tres personas, así que me viene genial porque teniendo en cuenta los roles que habéis visto, tenemos para preguntar de todo. Entonces, me gustaría empezar por algo un poco genérico. Together como tal se trata de un videojuego de aventuras de plataformas y puzles en tercera persona. Pero más allá de eso, ¿qué historia tiene detrás? ¿Qué lore tiene? ¿Qué inspiraciones habéis tenido? Venga, Albert, dale tú. Bueno, creo que lo de la historia quizá lo podemos contar un poco entre los dos, Carlos, donde veas que yo dejo algún agujero, pues lo acabas de tapar tú después. El videojuego tiene su origen como proyecto de máster y bebe de muchas fuentes. Al final, creo que todos hemos ido poniendo una parte de lo que nos ha inspirado la idea original en sí, que eran esos dos niños con poderes. La idea original como tal surge de nuestro compañero Bruno, de un videoclip de M83, en el que aparecen unos niños como reclusos que me parece que tienen poderes y a raíz de esa idea, como digo, fue surgiendo y se fue desarrollando esa idea de videojuego en la que un poco todos íbamos aportando ideas. De hecho, Julio seguro que como artista también habrá aportado su punto de vista creativo a la hora de diseñar algún asset o alguna cosa de ese estilo. Sí, bueno, también originalmente, antes de que decidiéramos, antes de que se pusiera en marcha esta idea, nosotros es que venimos de una oferta que realizan en conjunto, tanto Voxel School como la Universidad Complutense de Madrid y PlayStation, en una oferta conjunta que hacen de másters. Entonces, lo que se hizo aquí, lo que iba a ser el proyecto de fin de máster, es realizar un videojuego, realizar el proyecto, el prototipo de un videojuego. Y entonces fue cuando nos juntaron por equipos, los departamentos de diseño, de programación, de arte, y luego por último de marketing y de producción, que ya nos juntaron en, no sé qué, en diferentes equipos, ¿no? Y ya pues pusimos en común las diferentes ideas para hacer el videojuego. Y entonces fue cuando hicimos la idea que propuso Bruno Sudía, que es lo que he comentado ahora. Y Bruno, ¿sabéis de dónde sacó esa iniciativa, de dónde sacó esa idea? ¿Alguna inspiración o algo detrás de ello? Sí, el videoclip de la canción de Midnight City de M83. Esto es una canción que tiene tres o cuatro videoclips, no sé, tiene varios videoclips y en uno de ellos se puede ver a unos niños que se tienen poderes telekinéticos y los terroristas van a estar levantando coches o no me acuerdo qué. Y es lo que usó Bruno de referencia. Como tal, ganasteis los Talents, bueno, el premio a mejor arte, los premios de PlayStation Talents de 2018, o sea que esto se remonta bastante atrás por lo que entiendo. Pero más allá de eso, ¿cuánto tiempo lleváis con el desarrollo? Sí, yo creo que desde esa fecha llevaremos desarrollando un poco el juego porque hicimos como una especie de prototipo de lo que sería el videojuego, pero luego ya con este paso del tiempo, pues hemos ido ya desarrollando, lo que pasa que como nos ha pillado ahí el COVID, unas cosas y otras, es verdad que se ha alargado un poquito, que sería el desarrollo. ¿Desde principios o finales entonces del desarrollo, Julio? Sí, o sea, ese año lo que hicimos es un poco remozar todo lo que teníamos visto, entonces en el 2018 finales ya fue cuando empezamos a como empezar de cero, mirando con mucho mimo lo que es el diseño y el arte del juego y implementando bien las mecánicas y todo eso. O sea que casi sería a principios de 2019 cuando empezaríamos con él, lo creo. Pero no sé si mis compañeros están más o menos de acuerdo, pero yo creo que fue más o menos. Sí, a ver, es que depende cómo lo veamos, lo que es el máster y el desarrollo del juego, cómo empezó, esto fue en 2017, a finales de 2017, principios de 2018, es cuando empezamos. Pero luego ya cuando decimos que habíamos ganado un premio al mejor arte, que este juego debería ser lanzado en PlayStation, eso ya fue a raíz de ganar los premios. Los premios, el premio al mejor arte fue para nosotros como un estímulo, fue lo que necesitábamos para decir, oye, que merece la pena continuar, que hay que intentarlo. Albert, entiendo que es el primer juego que desarrolláis, claro. Sí, 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 así es. Creo que para todos, si lo digo bien, para todos los involucrados en el desarrollo ha sido la primera experiencia de desarrollar un videojuego. Y como bien explicaba Julio y Carlos durante esa primera parte del desarrollo, durante el máster, el prototipado sobre todo, aprendimos las bases que luego han servido para desarrollar el videojuego final, ya que, bueno, pues como decía un poco Julio, que le empezamos de cero al final, ¿no? Después de haber aprendido y haber prototipado esa primera versión del videojuego, prácticamente lo rehicimos. Y fue cuando empezó, digamos, el desarrollo con esa pequeña experiencia que habíamos conseguido durante el máster, pero sí, sí, en definitiva, para todos ha sido nuestra primera experiencia. Aparte del tema de los niños con superpoderes, con esa inspiración que comentabais con la idea de vuestro amigo Bruno, ¿la trama más allá de eso tiene otro trasfondo? ¿Tiene algo más allá? No sé, Carlos, por ejemplo. Sí, bueno, una de las cosas en las que más hincapié hacemos en el juego es en la colaboración y en la amistad. Esos son dos de los valores que queremos mostrar con el juego a lo largo de la historia. Porque las mecánicas, o sea, para ir avanzando, para ir resolviendo los puzzles, tienes que colaborar. Como ya hemos dicho, bueno, creo que lo habíamos comentado o lo habéis comentado tú, él tiene el poder del teletransporte y ella el de la telekinesis. Entonces tienen que combinar estos dos poderes para ir avanzando de sala en sala y poder escapar de Exacels. Julio, ¿me puedes comentar quiénes conformáis el equipo de Flaming Llama? Porque aparte de, sí que habéis comentado eso, comentaba justo al ver que para todos ha sido el primer proyecto, la primera idea, el primer trabajo que habéis hecho. Entonces, ¿me puedes comentar quiénes compranéis el equipo? Bueno, pues al principio éramos unos cuantos, pero poco a poco nos hemos ido descolgando algunos, ¿vale? Pero sí, o sea, estamos los que estamos aquí. Está Bruno, que es el que ha hecho la idea. Nuestro programador barra diseñador, que solamente tenemos uno, pero es un crack, que es José. Pero también hemos tenido gente también de arte que ha hecho, por ejemplo, a los personajes, que es María, y gente de animación. O sea, hemos tenido un montón de gente que ha ido colaborando y ayudándonos con esto. Y bueno, gracias a eso hemos podido desarrollarlo, porque al principio era un poquito abrumador lo que era el diseño entero de todo el juego. Entiendo que cada uno en su cargo, la experiencia que ha tenido es prácticamente nula. Sí, sí, sí. O sea, todos hemos sido novatos y noobs ahí. O sea, hemos aprendido a base de golpes. Pero gracias a eso, pues también había como más comprensión entre todos. Como todos estábamos aprendiendo, tampoco era en plan de, vaya tío, esto lo tienes que hacer ya. Sino que era un poco más empático entre todos. Justo comentabas, Carlos, antes el tema de eso, que la participación en, bueno, el premio de los PlayStation Talents, que os sirvió como impulso, como para seguir adelante. Pero más allá de eso, ¿qué ha supuesto en el desarrollo del juego? Bueno, primero fue, bueno, para empezar, lo que supuso en primer lugar fue, la verdad que un gran impulso para todos, porque, hombre, tener ese reconocimiento, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo con el máster, cerrando el videojuego, pues un poco tener ese premio sí que nos dio bastante salas a seguir continuando. Y luego lo que hicimos, después de haber ganado este premio, fue apuntarnos a los Games Cup, que realiza también PlayStation. Todos los años, PlayStation Talents hace un, organiza unos Games Cup en toda España y nosotros nos apuntamos, bueno, pues optamos a poder participar en uno de ellos. Entonces tuvimos la gran suerte de que también nos seleccionaron para poder continuar. Entonces, el hecho de ganar el premio supuso que luego quisiéramos apuntar el juego a los Games Cup. Si no hubiéramos ganado el premio nos habríamos apuntado a los Games Cup, pues no lo sabemos, la verdad. Pero en cualquier caso, pues así, nos apuntamos, nos cogieron y hoy podemos decir que hemos lanzado un videojuego en PlayStation. ¿Y el tema de la ayuda que supone el PlayStation Talents? Porque, claro, aparte de el tema de ayuda económica y tal, supone un soporte, ¿no? Para el videojuego, también el tema de la... ya que me habíais comentado el tema de lo del marketing, también la campaña de marketing, los kits de desarrollo, PlayStation, etc. Sí, a ver, ellos nos han ayudado, nos dieron un... nos han dado espacio para poder trabajar. Primero en Matadero, en Madrid y luego en las propias oficinas de PlayStation. También nos han dado apoyo en marketing, sobre todo ahora de cara al lanzamiento. También nos han ayudado a publicar el propio videojuego en la PlayStation Store, que es una cosa bastante complicada. Es algo que si no tienes a alguien que te dice cómo hay que hacerlo, con quién hay que hablar, qué es lo que tienes que hacer, es, yo creo que, imposible de poder hacer. O sea, de manera autodidacta, yo creo que no se puede subir un juego en la PlayStation Store. Necesitas a alguien que te diga, mira, tienes que hacer esto, este paso, luego este otro, luego este otro. Es algo muy, muy complicado, la verdad. Y nosotros lo hemos podido hacer gracias a ellos, sin no para dudas. Albert, me comentabais antes el tema de los obstáculos que habéis tenido. Bueno, comentaba Julio, creo, el tema de que, claro, bastante gente se ha ido cayendo, que sorprendentemente es algo que en la mayoría de indies acaba pasando, antes o después. Aparte de eso, claro, vosotros el tema del premio lo ganasteis en 2018, pero como tal, en 2019, eso es lo que he entendido, fue cuando realmente empezasteis con el desarrollo y demás. Plena pandemia, ¿cómo os ha afectado eso? Bueno, yo creo que por suerte ya nos acostumbramos desde un principio a trabajar de forma remota. De hecho, yo al terminar el máster ya me vine a... Yo estaba en Madrid haciendo el máster y luego me vine a Barcelona, que es donde yo había vivido siempre. Y un poco entre todos aprendimos a trabajar a distancia ya previo a la pandemia, así que sin duda fue difícil por la situación individual de cada uno. Creo que para la comunicación, pues nos habíamos más o menos acostumbrado a hacer nuestras reuniones online, ya venían haciéndose, pues eso como decía, previo a la pandemia. Así que, bueno, la dificultad con la que nos encontramos fue más interna que, digamos, que logística, en nuestro caso. Entiendo que los componentes del equipo, los que formáis el equipo, sois cada uno un poco de una parte diferente para tener que hacer reuniones online, ya previo a pandemia. Bueno, me parece que todos, prácticamente todos están en Madrid, soy el único, me parece, que está descolgado por ahí. ¿No, Carlos? Sí, sí, pero no solamente es ya el tema de la localización en la misma ciudad, sino también de cuándo trabaja cada uno mejor. Por ejemplo, mira, aquí tenemos a Julio con nosotros, que Julio es un nocturno. Julio trabaja solamente por la... Bueno, solamente, me refiero, cuando más tiempo le puede dedicar al proyecto es por la noche. Entonces, pues en su caso, él a lo mejor a las tres de la mañana, Julio estaba conectado. A ver, luego las reuniones, evidentemente, las teníamos horas más normales, pero me refiero que es... Depende de la persona, ¿no? Hay gente que trabaja mejor o prefiere trabajar por la noche, gente que prefiere trabajar por el día, es que todo depende. Entiendo que la mayoría teníais trabajos aparte del tema del desarrollo del juego. Sí, sí, eso es. Entonces, claro, supone una dificultad añadida, claro, para compatibilizar a Alex. Sobre todo por el tema del tiempo del desarrollo. Creo que es lo que más ha filatado el lanzamiento, o por lo menos el desarrollo en sí. Es decir, ninguno de nosotros podía dedicarle un horario de jornada completa, o nos resultaba extremadamente difícil mantenerlo de forma consistente a la hora de mantener un trabajo que en muchas cosas sí que era de jornada completa. Entonces, esa sin duda fue también una de las dificultades del desarrollo. Julio, voy contigo. A ver, me voy a empezar a meter en un terreno un poco pantanoso. ¿Qué tenéis pensado de cara a futuro? Primero con el videojuego, con Together. ¿Tenéis pensado, no sé, un DLC, algún otro desarrollo aparte? Pues, en principio, no lo sé, porque de hecho, es eso, ¿no? Es un poco... Hemos estado ahí con esa carrera de sprint de intentar sacarlo lo antes posible, pendientes de a ver qué decían los diferentes cuas, a ver si pasábamos o no pasábamos, luego haciendo los trailers. O sea, realmente, o sea, casi es como que acabamos de pasar la meta, nos han dado la bebida, ¿no? Estamos así y no sabemos muy bien cómo vamos a desarrollarlo. Entonces, pues, yo supongo que labraremos también en eso, en la celebración. Aunque, claro, en una celebración hablar las cosas luego al día siguiente nadie se acuerda. Pero bueno, digo yo que sí, que seguiremos en contacto e iremos viendo que según se desarrolle, imagino que iremos tomando ahí cartas en asunto y a lo mejor se pueda alargar esto más. Sí, no, en ese sentido sí queremos ser bastante honestos. Nosotros llegó un momento en el que... A ver, ¿cómo decir? Llevábamos ya mucho tiempo desarrollando el juego y todavía nos quedaba bastante. Entonces, llegaron de play y nos dijeron, a ver, creo que esto deberíais acotarlo, deberíais cerrarlo ya, porque si esto se os sigue alargando mucho en el tiempo, os puede pasar como otros casos que ha habido, y también en el programa PlayStation Talents, de juegos con muy buena pinta, juegos que también han ganado premios, pero que se les ha hecho el desarrollo tan, tan largo que han tenido que dejarlo. Porque es muy difícil desarrollar, como mencionaba antes Albert, como también mencionaba Julio, el tema de desarrollar un videojuego y tener luego además otro trabajo y tener otras responsabilidades, es muy, muy difícil. Entonces, se nos propuso cortar y eso hicimos. Entonces, ese es el motivo por el subtítulo que tiene el Together Capítulo 1. Capítulo 1, efectivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿el Capítulo 1 es esta parte? Es decir, es la de Together Project Indigos, es el Capítulo 1, y el siguiente va a tener otro número, va a ser Together Project Indigos Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, lo tenéis pensado así, vale, bien, bien, bien. Entonces, claro, doy por hecho que va a haber un segundo desarrollo o al menos uno relacionado. Va a haber un segundo desarrollo siempre y cuando la crítica y las ventas de este primer título nos puedan dar pie a poder realizarlo. Y yo pregunto ya así un poco para, digamos, abrir nuevos horizontes. Aparte de, digamos, el universo Together, vamos a llamarlo así, ¿tenéis pensada alguna otra cosa, Albert, por ejemplo? Bueno, como tal, a nivel realista, no me atrevería a decir que tenemos ningún plan. Sí que a raíz de ese universo Together nos han salido tanto dentro del universo Together como relacionado con ese universo varias ideas, pero ninguna se ha planteado como tal porque hemos estado muy concentrados en lo que han comentado Carlos y Julio de terminar este videojuego, de que este videojuego sea lo mejor posible y no hemos tenido realmente espacio para plantearnos otras opciones. Más allá, digamos, de como decía Carlos, de si esta primera parte, este primer capítulo, por la envergadura que tenía el proyecto, fuera viable centralizar ese capítulo 2 que nosotros ya hemos venido trabajando previamente a nivel de idea, de diseño, está en nuestras cabezas, pero no se ha podido llevar a cabo por un tema de scope, del videojuego, del proyecto. Entonces, esa sería la situación. Pues ahora ya como última pregunta, que esta sí que me la he reservado hasta ahora y que a lo mejor os suena a algún programa de televisión estadounidense o similares, os voy a dejar que elijáis uno de los tres y que alguien venda el juego al público, tal cual, de la manera más breve posible, de la manera más llamativa posible. Vende tu juego al público. Uy, Albert, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Sí, eso lo tiene que hacer, Albert. Vamos, clarísimamente. Bueno, pues tuve, bueno, voy a hacer un poco un resumen de lo que es el videojuego en sí, como si alguien se incorporara de repente a la entrevista y quisiera saber de qué va el videojuego y además por qué debería comprarlo, ¿no? Tuveder es una aventura de puzles en tercera persona en la que el jugador deberá tomar control de Sam y de Rafi, dos niños con poderes sobrenaturales, para ir sorteando los diferentes obstáculos que les plantea Exacels, el lugar donde están recluidos, para poder escapar, ¿vale? Para hacerlo, el jugador deberá plantearse diferentes opciones usando los poderes combinados de Rafi, que tiene el poder de la telequinesis, y Sam, que tiene el poder del teletransporte, de manera un poco ingeniosa y adaptativa a las diferentes situaciones que se vayan encontrando. Además, es un videojuego, como añadido, digamos, fuera del pitch clásico que tenemos preparados para explicar el videojuego de la mejor manera posible. Sí que me gusta a mí comentar siempre que es un videojuego bastante accesible, además, que lo puede disfrutar tanto un niño como su padre, como un gamer de toda la vida, la que ha jugado a videojuegos de todo tipo. Los amantes de los indies, por supuesto, se van a encontrar con un videojuego que resulta en cierto modo familiar en algunos aspectos, así que yo me gusta, bueno, estamos muy contentos al final del videojuego que nos ha quedado precisamente por eso, porque es realmente divertido. Nosotros mismos nos lo hemos pasado realmente bien probando nuestro videojuego. Y, ostras, chicos, esto es súper divertido, esto mola muchísimo. Y tenemos backgrounds realmente diferentes. Y cuando hemos podido testearlo con gente en ferias, que ha sido una experiencia fantástica, la experiencia también ha sido un poco esa con toda la gente. Han venido niños, han venido los padres, han venido gamers como nosotros. Y hemos tenido siempre muy buena acogida. Estupendo, entonces. Os recordamos, para ir terminando, Together Project Indigos, capítulo 1 del videojuego, ya disponible para PlayStation 4. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, chicos, y enhorabuena a todo el equipo de Flaming Llamo por el lanzamiento. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias.